Una multitudinaria marcha de este sector llegó hasta las puertas del Consejo Municipal para reiterar de que no quieren ser trasladados, pero ahora también para rechazar las declaraciones realizadas por el alcalde Percy Fernández. Que no somos 200, no somos 300. Aquí estamos miles de hermanos gremiales y hemos desvirtuado con esto lo que ellos dicen, pero al mismo tiempo también salimos a repudiar la actitud del alcalde que ha atrapalado a una mujer, una mujer cruceña, una mujer boliviana. Que puedan, si quieren hablar de traslados de ordenamiento de mercado, que consensúen con los verdaderos representantes, que se involucren con el sector gremial, pero con los verdaderos. Está en análisis, nuestros asesores jurídicos están analizando la posibilidad de iniciar un proceso. ¿Por qué delito? Bueno, yo creo que van a determinar nuestros asesores jurídicos. Ha habido una discriminación. ¿Qué es lo que no se desvanece? ¿Qué es lo que no se desvanece? No haya condiciones donde no nos demuestren de verdad el beneficio que pueda llegar al sector gremial. No aceptamos y no lo vamos a aceptar. Yo creo que las autoridades tienen que abrir los ojos y tomarnos en cuenta nosotros, porque toda esta gente no está siendo censada. Fuerte resguardo de la gendarmería fue el que se observó en inmediaciones del Consejo Municipal de Santa Cruz. Mientras tanto, al interior, la presidenta del Consejo, la oficialista Angélica Sosa, ha señalado de que el traslado y reordenamiento de mercado se realizará sí o sí. Ha dicho que el Consejo apoyará todas las determinaciones del alcalde, Percy Fernández, pero ha dicho también de que ella considera que existen intereses económicos detrás de todas estas movilizaciones gremiales. Quiero decir a Santa Cruz, si el alcalde en esos 50.000 metros cuadrados define hacer un derecho, lo cual lo veo muy bien, voy a apoyarlo como presidente del Consejo, pero sí decirle a Santa Cruz, el primero de marzo salgan en las calles. Con mercado, sin mercado, es incorrecta esta acción. Que una minoría, espero no represente a la mayoría de los gremiales, hagan actos vandálicos. Entonces, esta anarquía que han creado estos sectores, con intereses económicos tremendos, porque esta no es defensa, ese pobre gremial sí se quiere ir. Y ustedes escucharon que las que diferían, que eran la mitad, eran insultadas y mechoneadas por ellos mismos. Entonces, por favor, que reaccione el alcalde, tiene sus años, tiene su forma, es un cruceño de antes, no voy a en ningún momento a criticar al alcalde de Santa Cruz. Reaccionó después de cuatro horas de agresión. Reaccionó de adentro. Pero lo de ayer fue una tomada de pelo a Santa Cruz. Unas acciones, unos testimonios falsos, que no conocían por Dios. Es ya una falta. Y el marzo, fines de febrero, inicios de marzo, se trasladan al mercado, si quieren, si quieren, a sus puestos. Son dueños de puestos privados. Entretanto, el diputado de Unidad Demócratas, Miguel Ángel Fini, también se ha referido al alcalde Percy Fernández, señalando que considera que es positivo el trabajo que realiza la alcaldía en cuanto al traslado de los mercados. Sin embargo, cree que las palabras vertidas por el burgo maestre no fueron las convenientes o correctas para una autoridad de DIL. Primero, yo creo que el reordenamiento de los mercados en Santa Cruz está bien. Está bien hecho. Lo aplaudo. Debería haberse hecho ayer, ahora y mañana. Pero también reprochamos la actitud del alcalde municipal. No es posible que una autoridad de una ciudad tan grande como es Santa Cruz, un departamento tan grande, tenga esta clase de autoridad municipal. Las palabras vertidas por él dañan al joven, al niño, al adulto, a la mujer y al hombre. Solamente son vertidas y deben ser por borracho o por insensato, pero no de una autoridad de esta naturaleza. Yo creo que son reprochables bajo cualquier punto de vista. Ha empañado la buena gestión en el tema del revento municipal, las palabras groseras del alcalde. Yo creo que se están movilizando no por las palabras del alcalde, sino por la defensa de su gremio. Yo creo que por eso lo hacen los gremiales, porque el alcalde viene tratando a todo el mundo hace años y no lo he visto los gremiales que estén defendiendo porque el alcalde usó malas palabras. Es directamente porque están en beneficio de su gremio y el arrodamiento municipal tiene que seguir. En vez de que pida disculpas, perdón, como lo viene haciendo y es su maña, tenemos que ver en las próximas elecciones poner autoridades dignas para un pueblo tan grande como es Santa Cruz, una ciudad tan importante como es la nuestra. Se lo debe de estar con el voto. Se debe de estar con el voto, la indiferencia de la gente. Hacemos una pausa y cuando retornemos el Consejo Municipal de Sucre ha anunciado que se sancionará el derroche de agua durante las fiestas carnavaleras como un acto de conciencia, decía uno de sus concejales, tomando en cuenta los problemas de abastecimiento de líquido de elemento que ha tenido el departamento de Chukisaca. Mecanismo que significa el derroche del agua que está destinado al ser humano. En esa línea es que creemos que es importante.